¡Bailando por un sueño! 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 ¡Bailando por un sueño por un sueño! ¡Bailando 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 por un sueño! Buenas noches. Hoy quiero agradecer a Candela, por si acaso no es obra de Yamil. Miren qué lindo este vestido estampado. Así que... ¿Eso quiere decir que ya lo cambió a Yamil? No, no, no. Mi usuario no es por si acaso Yamil. Mis maquillados y peinados tampoco son de las maquilladoras y las peinadoras. No, es verdad. ¿Saben qué? Hoy voy a agradecer a Fascino por mi peinado, por mi arreglo personal. Le mando un beso a Germancito porque me tratan como una diosa, como una reina en este lugar. Muchísimas gracias. Como realmente soy. Como realmente se lo merece, además. Bueno, buenísimo, ya estoy. Muchas gracias. Vamos a saludar a la muralla china con ustedes, el sensei Chichi King. Gracias, gracias. Buenas noches, Carlitos, Jimena, Bolivia, entera. Gracias, Raffarillo y HS, obviamente, que me visten. Oye, lo raro no es que quieran meter más leña al fuego, pero se supone que Jessica tenía que venir con vestido negro. Porque es eliminación. Pero les voy a contar algo, les voy a contar algo. Yo dije que todas las eliminaciones me iba a venir de... Es igual, es igual, mirá. Ay, no sean así, no sean malos. Pobre Yamil, pobre Erika, siempre Erika. Bueno, de verdad que las creaciones de Yamil son espectaculares, pero en esta ocasión no vamos a entrar en esto porque realmente Candela me viste todas las noches aquí en el Bailando. Bueno, me vine de blanco, les cuento, porque en realidad no quisiera que ninguna de estas dos parejas se vayan. ¡Oh! ¡Qué lindo! Entonces eso significa que las veces pasadas que estuvo de negro era porque quería. Sí, quería. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Realmente mi compañera es... Es un amor usted, ¿no? Tremendo. Es que siento mucho cariño por Crescensio y también por Leo, de verdad, es un momento muy complicado. ¿Qué se pondrá cuando baile Super Mario, no? Imagínate. Imagínate. ¡Algo festivo! O cuando baile Diego Quiñones, ¿qué se va a poner? De todos colores. No seas malo. Bueno, gracias Jessica. Gracias Chichi. Le damos un aplauso al señor Mariano de la canal. Mariano, buenas noches. Bienvenido. Hola, hola, hola. Buenas noches a la gente, al público, a ustedes, chicos. ¿Todo bien? ¿Gan la denominación que te puedo decir? Yo no quiero agradecer ninguna ropita, no quiero agradecer nada, pero sí les quiero contar a la gente que me voy con Chichi el fin de semana a Cochabamba, a Zona de Humor, a Cochizaca. Viernes y sábado vamos a estar en Cochabamba actuando para que la gente se vaya a reír. Nada más. Está buenísimo. Muy bien, prepárense para esta gala, prepárense para el duelo, no dejen de votar para el duelo a nuestra página de Facebook para esta eliminación a través de un mensaje de texto al 277 Leo o Crescensio. A continuación les presentamos lo mejor de ayer. Adelante. Anoche en Bailando por un Sueño recibimos a tres parejas en la pista quienes luchaban con todo para librarse de la eliminación. ¿Hoy día va a haber beso o no? No va a haber. No va a haber. ¿Le llamaron la atención? Obviamente hay el riesgo de ir a una eliminación, pero en todo caso yo estaría en manos del público. Chimo Salas no aguantó más y explotó en el set contra Mariano de la Canal. ¿Sabes cuánto tiempo me costó interés? Te calla, casi te tira, casi te tira de arriba. ¡Me escuchas a mí! ¡No, mi amor! O sea, me cansé con Mariano. Siempre he sido respetuosa, siempre he sido calmada, pero todo tiene un límite, todo tiene una línea, ¿me entiendes? Y ya sobrepasó esto. Y si a mí me falta el respeto de esa forma, yo también lo voy a hacer. Nils Quinteros no se quedó al margen y esta vez protagonizando un careo con Verónica Larrie. Y es simple, Nils, es cuestión de ver el video, porque todos los bailes que se hacen acá, se ve después en la página, los videos. Hoy día también cometiste muchos errores. Yo no tengo nada personal con nadie. Era mejor el carisma de Chimo que mi profesionalismo. Yo siempre veo los videos, no es necesario que me lo digan, porque yo tengo que ver los videos para hacerme una auto-evaluación. Que las devoluciones del jurado no nos suman, nunca te explican qué estás haciendo mal y cómo deberías ejecutarlo. Eso jamás va a pasar. Ante la ausencia de Jessica Suárez, Verónica Larrie no se pudo negar al pedido de beso de la buena suerte de Cresencio Choque. Me da ternura, por eso se le doy el beso, pero no se lo merecía. Ojalá que sea de buena suerte. Lamentablemente estamos peligrando por irnos y un paso más, no sé, vamos a ver. Una guerra de gallos se instaló y Leor Tega improvisó una rima para Mariano. Este es el rap que yo vengo a cantar. Para Mariano yo lo voy a callar, no me importa su cero, que me ponga, si sigue así, un chinerazo, le voy a dar. El público optó por salvar a Nils y Chimo con el 41,05% de los votos. Normalmente estoy muy agradecida con cada departamento, cada ciudad que ha mandado su voto de confianza. Para Mariano de la Canal, esto fue gracias a él. Todo su showcito lo hizo para colgarse de mí, para quedarse, y para hacerme quedar mal delante de la gente y el voto lástima. Mientras que Cresencio y Nita deberán enfrentarse a Leor Tega y Antonella Campos. Nada, ya estoy fuera. Cresencio tiene su público, es fuerte competidor y voy a disfrutar de mi última presentación con Antonella. Vamos a intentar todo lo posible y vamos a mañana, no sé, enfrentarse a unos bailarines profesionales es muy difícil para mí. Esta noche conoceremos quienes se convierten en los favoritos del público. Muy bien, y estamos aquí con Cresencio y con Nita, un aplauso fuerte para ellos. Cresencio, buenas noches, bienvenido, lo vemos bastante preocupado, Cresencio. Dice que va a ser muy difícil enfrentarse a unos bailarines profesionales, sin embargo usted, como lo dijo Leo, tiene muchísimo apoyo del público. Sí, aquí estamos, aquí bien con nervios, no sé, no tengo palabras porque estoy luchando por un sueño que, un niño que necesita ayuda porque es mi tamaño y también tiene una joroba y lamentablemente yo, no sé, las cosas que he pasado, el niño debe estar pasando igual que yo y... Cresencio, ¿qué pasa? Quiero, perdón de que tal vez no sea bien entendida mi pregunta, pero ¿qué sucede con personas diferentes como ustedes? ¿Cómo es que la gente los trata para que más o menos el público pueda percibir todo lo que has tenido que pasar para llegar hasta donde estás ahora? Es que las cosas que he pasado yo en un orfanato y las cosas que me hicieron y muy difícil ha sido para mí salir de esos problemas que discriminaciones. ¿Creciste en un orfanato? Sí, estudié en un orfanato. El niño y la misma cosa que está pasando y su mamá igual no puede ni trabajar, le chocó el auto y está mal y ayuda. Y lamentablemente igual que yo está pasando, yo sé que necesita el niño ayuda, por ese motivo yo sé que todo Bolivia quisiera que me apoyen mandando un mensajito, Cresencio 277. Bueno, le vamos a presentar entonces a continuación el sueño de Cresencio y Nita. Adelante, por favor. Cresencio Choque llega a la competencia de baile más importante del país para luchar por cumplir el sueño del pequeño Joel, que es un niño de 11 años de edad que padece la anomalía de la controplasia. Su columna vertebral tiene desviada y mide 92 centímetros de estatura, además precisa de múltiples operaciones, pues podría quedar sin poder caminar. Más antes no encontraba yo alguna explicación sobre mi hijo, tampoco el médico me decía, no, solo me sacó una palabra bien cruel, me decían ellos, dijo va a ser un pequeñito, va a ser eso, así. No entendía, digamos, de la controplasia. Recién ahora estoy llegando a entender cómo tiene la columna desviada, una operación de sus rodillas, y me ha dicho que tiene aquí una bolita aquí en las amígdalas. Ya ahorita tiene 12 años y necesita una operación de su columna y de sus rodillas. La señora María Paya Cárrenas, madre de Joel, ha pasado por muchas dificultades para cuidar a su amado hijo, quien ha sufrido de mucha discriminación de parte de su entorno por ser de baja estatura. Yo la verdad me siento bien triste, porque a mi hijo, yo al menos cuando salía con él siempre la gente, no falta que alguien le señale, le diga, mira ese pequeño, mira, hay otras palabras más crueles que dicen, no, no, así no me gusta. Por su parte, Crescencio Choque se siente muy empático con la situación por la que vive Joel. Tú sabes, siéntete orgulloso, tú sabes, un día va a ser grande, no te preocupes, cuando te digan cualquier cosa, alégrate, porque nunca te sientas discriminado, en el colegio te hacen burla y hoy pasas de esos motivos. Ahora, lo último que estamos aquí, yo me siento orgulloso, yo me siento más famoso que todos, no me siento que ni chiquito no es grande, igual somos, todos somos y podemos todos, y a Joel. Muchas gracias. Con muchas ganas de vivir y ser feliz, Joel le pide a Crescencio Choque que luche por él en la pista y además le indica que le tiene mucha admiración al afamado luchador. Crescencio, yo me olvido mucho de ti, gracias por todo este apoyo que nos has dado, yo quiero estar alto, bien, pero José, no creo que me describen ni más, yo creo que es como más Crescencio, creo que es como, como suele ser la tele, yo creo que no me describen ni más. Por todo esto, es que Crescencio Choque y su soñadora Anita, esta noche pondrán lo mejor de sí para seguir luchando por cumplir el sueño del pequeño Joel. Y estamos en vivo desde la Ciudad de la Paz, junto a Carlos Villalobos, que está acompañado de Joel y la familia de Joel, adelante Carlos, por favor. Perfecto, Carlitos, en estos instantes está Joel acompañado de su señora madre, que es la señora María, bienvenida al programa. Señora, diríjese a todo el país y a Crescencio. Bueno, buenas noches, un saludo a todos y yo le digo al señor Crescencio que muchas gracias por luchar por mi hijo y que yo lo admiro demasiado. Muchas gracias, yo sé, yo tengo una fe que todo va a salir bien. Por favor, señor Crescencio, siga luchando por mi hijo, por favor. Usted sabe que yo no puedo caminar, yo no tengo apoyo ni de mi esposo. Totalmente él nos ha abandonado, él se ha dedicado ya a la bebida. Yo me siento sola y bien desesperada al no poder hacer nada por mi hijo. Por favor, señor Crescencio, señorita Anita. Bueno, y hay que destacar, Carlitos, porque ella se encuentra muy delicada de salud en estos momentos, pero yo he hecho un esfuerzo inhumano, se podría decir, para venir a apoyar a Crescencio. Y también me encuentro con el que es su admirador número uno de Crescencio. Te estoy hablando de Joel. Joel, tú también quieres dirigirte y hablarle a Crescencio. Bueno, Crescencio le ha dado la esperanza a Joel de poder tener esa ilusión, de poder ser alguien muy importante en la vida. Y también me encuentro también con la mamá de Anita y con el papá. Señora, bienvenida. ¿Cómo está? Venimos a apoyarle a Crescencio, que le vaya bien. Y también a mi hija. Yo sé que toda la población de Bolivia está viendo y que le den su apoyo, porque lo necesita el niño. Don Javier, también bienvenido en esta noche. Gracias, muy buena noche. Que todo salga adelante, apoyándolo a Crescencio para que siga adelante. Que no desmaye. El tamaño es lo de menos. El corazón es lo que vale. Corazón grande es importante. Bueno, y así con todo este apoyo, Crescencio se siente con todo el aliento correspondiente de este niño. Y de toda la familia y desde la Ciudad de La Paz le bendiremos todo el apoyo correspondiente. Muchas gracias, Carlos. Y muchísimas gracias a Joel, a la señora María. Muchas gracias a los papás de Anita también por acompañarnos esta noche. Por darle su apoyo hoy día en esta eliminación tan difícil para esta pareja. Pero de verdad, Joel, te mandamos todo nuestro cariño, todo nuestro amor. Y estoy convencido de que vas a salir adelante y vas a ser un gran famoso como vos querés serlo. El teléfono que tenemos en el pie de pantalla es por si ustedes quieren ayudar a esta familia que realmente lo necesita. Pueden comunicarse al 787-566-14. Ese es el teléfono para ayudar a Joel y para ayudar a su mamá que, como ustedes vieron en la nota, sufrió un accidente, se encuentra en silla de ruedas. Entonces se hace como que muy difícil todo para esta familia y de verdad que necesitan ayuda. Bueno, estamos viendo a la Anita. Anita, por supuesto, no puede de tanto llorar desde el momento en que vio a sus padres. Y un poco comentarle al público, Anita, que es lo que has vivido con Crescencio durante todas estas semanas, ya en todo este tiempo que lo has conocido, las cosas que le cuesta y cómo una persona lucha, como él, está luchando por su propio sueño también, por él, por demostrar de que todo sí se puede y ayudarle a este niño para que tenga una vida normal. La verdad que sí, buenas noches a todos. La verdad es que yo me siento muy identificada con este sueño porque me he involucrado tanto con esta familia que lo siento parte mía, ¿no? Y la verdad me duele mucho decepcionarlo a Joel porque a él lo admiro demasiado. Yo no tengo hermanos como muchos saben y bueno, a él lo veo como mi hermanito menor y a la señora como parte de mi familia. Siempre me están llamando, me están preguntando y estar en sentencia o en eliminación siento que es algo muy malo para mí porque siento que los estoy decepcionando y bueno, la verdad que espero que la gente, por favor, por favor, nos ayuden y voten. Crescencio al 277, por favor, tres bolivianos es lo mínimo que gastamos en un día, por favor, le pido a la población, es un sueño alteño. La verdad que Crescencio se esfuerza mucho, son varias horas de ensayo que nosotros hacemos al día, no es como otras parejas que en una hora la sacan y bueno, a Crescencio realmente le cuesta demasiado y es el ejemplo de Joel, espero que nos ayuden, por favor. Gracias, Anita. Crescencio, sus palabras antes de la presentación. Yo quisiera decir a toda Bolivia que me apoyen, Crescencio 277, porque tú sabes que yo ensayo casi ocho horas, seis horas, para mí ha sido muy difícil los corrios para bailar y me estoy sacrificando por mi sueño, por favor, quisiera que apoyen toda Bolivia. Muchas gracias, Crescencio, por favor, pónganse en sus posiciones, recompónganse para esta presentación. Y ya lo saben, la única manera de poder seguir teniendo Crescencio en esta pista, en esta competencia, es enviando ya mismo un mensaje de texto con el hombre, Crescencio al 277. Pregunto, Crescencio, Anita, ¿están listos? Muy bien, comenzamos entonces, ¿cuándo digo? Tres, dos, uno, fuego en la pista.